Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos, hermano, gloria a Dios, esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya, presentarle a Dios este precioso culto, hermano, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, con la sociedad de niños, amén. Los heraldos del Rey, cuántos alaban la presencia de nuestro Dios por ellos, amén, aleluya. Bendito Dios, es una bendición tener, hermanos, gloria a Dios, esta generación, hermano, que va creciendo. Y que, gloria a Dios, nunca se apartarán, hermano, de los caminos del Señor. Y todo esto depende de nuestros padres, nuestras madres, gloria al Señor, aleluya. Así que, damos gracias a nuestro Dios, aleluya, bendito Dios. Que Dios bendiga a todos los niños que tenemos en esta hermosa tarde. Nos faltan varios niños, porque, gloria a Dios, hermano, hay un culto que se hizo, donde, hermano, hay más de 36 niños. Bendito Dios. Bendito Dios, ahí está, hermano, grabado ese culto, gloria a Dios. Y sabe, hermanos, que, de dar importancia, hermano, gloria a Dios, hermano, a este culto de los niños, gloria a Dios, aleluya. Así, pues, damos gracias al Señor, ya tenemos la hermana que va a dar apertura, la hermana que va a cantar, ¿verdad?, gloria a Dios. Así que, vamos ahí a hacer pasar al hermano Jonathan, gloria a Dios, para dar esa preciosa apertura, mi hermano, con nosotros, amén, aleluya. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar esta apertura para el culto de los niños. Los pido que se pongan de pie y abren su Biblia y busquen en el libro de San Lucas, capítulo 8, versos 19. Mientras ustedes lo buscan, voy a leer el programa del culto de los niños. Apertura por mi persona, alabanzas por mi hermana Olimpia Lobos, coros por mi hermana Elizabeth Lobos, predicación por mi hermano Pastor Santos, ofrenda por mis hermanos Ujieles, desfile por mi hermana Cecilia, tiempo especial por mi hermana Zoe, Tiempo especial por mi hermano Jonathan, despedida por mi hermano Pastor. ¿Ya lo tienen hermanos y hermanas? Vamos a leernos el nombre de Padre, Hijo y de Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Oraramos para darle tiempo a mi hermana Olimpia que traiga las alabanzas. Padre amado, en esta hermosa tarde, Señor, te damos la gloria, la honra. Primeramente, Padre bendito de la gloria, porque tú te la mereces, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en esta hermosa tarde, venir delante de ti, Señor amado. Esta nueva oportunidad, Padre bendito de la gloria, acercarnos a tu presencia. Gracias, primeramente, Señor, porque tú tienes el control, Padre amado. Yo te pido, en esta tarde, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que van a ser, Padre amado, mira, presente, Señor, a mis hermanos que vienen en camino, Padre bendito de la gloria. Que seas tú, Señor, trayéndolos con bien, Padre amado, fortalece a cada uno, Señor amado. Sabemos, Padre, que estamos viviendo unos tiempos difíciles, Padre amado. Pero sabemos que estamos en victoria, Señor, porque hemos creído, Señor, en un Dios de poder y misericordia. Padre amado, mira a tu pueblo, Señor, este pequeño remanente, Señor, que se hace presente, Padre amado. Así como los que no van a poder estar, Señor amado, yo te pido que los bendiga, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Padre amado. Que haya contestación, Padre, de parte tuya, Señor, por medio de las alabanzas, por medio, Señor, de tu palabra, Padre amado. Glorifícate, Padre bendito de la gloria. Mira, Señor, te pido por si alguien vino, Señor, enfermo, Señor, esta tarde salga sano por tu palabra, Padre amado. Si alguien viene, Señor, algo, Señor, que traiga una preocupación, Señor, que haya contestación tuya, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Clamamos, Señor, por las almas, Señor amado. Clamamos, Padre amado, mira por tu pueblo, que un día te servía, Señor amado. Pero sabemos, Padre, que hay, Señor, momentos de angustia, dolor, pero en medio de eso, Señor, tú estás, Padre amado, con tu pueblo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te alabamos, te damos la gloria. Te pedimos que seamos viéndote en esta tarde, Señor amado. Muévete, Padre bendito de la gloria. Manifiesta tu poder, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, gloríficate. Espíritu Santo de Dios, Padre amado. Hemos venido, Señor amado. Estamos aquí, Señor, en este lugar, Padre amado. No porque nosotros seríamos, Padre amado, sino que porque tú pones algo en nuestro corazón, Señor, de buscar, Señor, primeramente tu presencia, de buscarte a ti, Señor amado. Espíritu Santo, te alabamos, gloríficate, Padre amado. Oh, Santo, Santo, eres tú, Padre amado. Gloríficate en medio, Señor, de los niños, Señor amado. Mira esta generación que se está levantando, Señor amado, para honrar y glorificarte a ti, Señor amado. Bendice a los padres, Señor. Gloríficate en cada uno de ellos, Padre amado. Dale entendimiento, hable su entendimiento, dale sabiduría, Padre de la gloria. Espíritu Santo, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, te damos la gloria a ti, Padre amado. Oh, toma control, Señor, de inicio de este culto, Señor, Padre amado, hasta que termine, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Mira si alguien vino débil en esta tarde, Señor. Señor, reciba fuerzas nuevas, Padre amado. Oh, gloríficate en el Padre bendito de la gloria. Llena con tu poder, Señor amado. Mira que haya libertad para adorarte, porque no hemos aprendido a venir a adorarte a ti, Señor. No hemos aprendido, Señor, a darte a ti la gloria con libertad. Liberta, Padre amado, al cautivo. Rompe toda cadena, toda opresión, Padre amado. Toda oposición en esta tarde se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oh, Señor amado. Oh, clamamos delante de ti, Señor. Oh, porque hemos creído en un Dios vivo, Señor amado. Que tu palabra dice que resucitó, Señor amado. Y ahora está, Señor, a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por tu pueblo. Oh, gloríficate, Señor amado. Espíritu Santo, limpia los aires, Señor amado. Este lugar sea libertado por tu palabra. Oh, Señor amado, manifiéstate. Gloríficate, Señor amado. Quita toda, Señor, toda aquella, Señor Padre amado, que los niños están sintiendo, Padre, que haya libertad. Que haya libertad, que todas tus duras sean rotas en tu nombre, Señor. Que haya libertad para glorificarte. Que haya libertad para adorarte, porque hemos venido a adorar a un Dios vivo. Un Dios vivo. Y tu palabra dice que todo lo que respira, alaba a Dios. Todo lo que, Señor Padre, tiene vida. Tiene que alabarte a ti, Señor amado. Manifiéstate, Padre bendito de la gloria. Que haga libertad, Padre amado. Mira, Señor, bendice a los músicos, Padre. Que en esta tarde van a estar tocando esos instrumentos, Padre amado. Que a través de esos instrumentos sea manifestado, Señor, tu presencia. Oh, Padre amado, gloríficate, Señor. Usa a mis hermanos en medio de esa alabanza. A mi hermana, Señor, que trae los coritos. A mi hermana que trae la alabanza, Señor amado. Tu palabra, Señor amado, yo te pido. Bendice a mi hermano, Señor amado. Bendice a mis hermanos que van a tomar ese tiempo especial, Señor amado. Todos lo hacemos para ti, Señor amado. Todo para ti, Señor, no para el hombre. Hemos venido a glorificarte a ti, Señor amado. Unánimemente, Señor Padre. En un solo sentir, Padre amado. Que el propósito de esta tarde no es venir a dar honra al hombre, sino a darte a ti, Padre amado. A glorificar, Señor amado. Agradecerte por todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, Señor amado. Todo espíritu inmundo se va, Padre amado. Todo pensamiento erróneo se va en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, nos ponemos solamente la mirada en ti. Ahora nos ponemos solamente el pensar en ti. En adorarte a ti. En glorificarte a ti. Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor amado. Que haya libertad, que todas cadenas sean rotas, Padre amado, así como Pablo. Y sí, la Padre amado, que en ese momento estaban atados con cadenas. Pero tu palabra dice que cuando empezaron a adorar. Oh, Señor amado. Qué bueno eres tú, Señor amado. Tu palabra dice que las cadenas empezaron, Señor, a romperse. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que haya libertad. Esas cadenas espirituales son rotas. En tu nombre, Señor amado. Rompe toda opresión, Padre amado. Toda iniquidad, Padre. Todo pensamiento que no sea el tuyo se va en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Ahora, Padre amado. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre amado, por mantenernos en este lugar. Glorificando y exaltando tu santo nombre, Señor amado. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora le damos tiempo a mi hermana Elizabeth Lobo. Gracias, Olimpia Lobo. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre amado, Espíritu Santo de Dios, mira Padre amado, lo que el hombre, Señor amado, no tiene Señor Padre amado, hay límites, pero tú eres el Dios y hay límites, Padre amado, oh gloríficate Espíritu Santo de Dios, oh gloríficate Señor de la gloria, oh gracias Señor amado, como no darte a ti la gloria Señor, como no darte a ti la honra Padre amado, oh Espíritu Santo, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor amado por tu presencia, en esta tarde Señor amado, mira le echamos todo aquello Señor que el enemigo quiera poner, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, oh tú quieres hacer algo Señor en esta tarde, tú quieres manifestarte Señor amado, estamos poniendo la mirada en el nombre, pero ahora Padre amado, todo eso se va, todo eso se va, la mirada ahora la ponemos en ti Señor, Espíritu Santo, te alabamos Señor amado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oh gracias Señor, oh gracias Señor, oh Espíritu Santo, gracias Padre amado, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te alabamos Señor, oh Padre amado, que nuestra copa salga rebosando en esta tarde, oh llena con tu poder, 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 oh llena con tu poder, en esta tarde Señor amado, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, llena con tu poder, 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 llena con tu poder Señor Gloria a Dios, aleluya De estas generaciones Padre amado Que se van a levantar Padre amado Sin temor a hablar tu palabra Hablaremos por tu generación De esta generación Señor amado Van a empezar a levantar Hombres y mujeres Que hablen tu palabra con el duelo Señor amado Espíritu Santo Gracias Señor Gloria a Dios, aleluya Oh, gracias Señor Gracias Señor, gracias por tu presencia Señor Gracias Señor amado Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre amado Gracias Señor de la gloria Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Gracias Señor Denle fuerte aplauso al Señor Aleluya Alabamos Jesús Aquí hay una presencia terrible hermano Aleluya Aleluya Mi alma alaba la presencia de Dios Aleluya Hay poder Jesús Santo Aleluya Aleluya Bendice Padre Bendice Padre mío Llega 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 tu pueblo Señor Aleluya Llega Para el tornillo De tu poder Aleluya 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 Bendito sea tu nombre Padre Gloria al Señor Aleluya bendito Dios ¿sabe qué es lo que más hermanos me hace llorar es que yo no tuve esta oportunidad como estos niños tienen hermanos muchos de los que estamos aquí no tuvimos esta oportunidad aleluya de nacer hermanos en cunas cristianas nacer en familias cristianas bendito Dios muchos de los que estamos aquí hermanos nacimos hermanos en lugares destrozados en lugares hermanos no es señor donde solamente había pleito borracheras tanta cosa que se movía hermanos pero la gracia de Dios nos ha alcanzado la gracia de Dios nos ha alcanzado aleluya para poder ahora disfrutar tenemos que estar agradecidos con Dios porque estábamos hermanos lejos lejos hermanos de esto bendito Dios pero Dios con su gran amor nos hizo acercarnos a él bendito Dios y no solo acercarnos sino que hermanos nos ha limpiado de todo pecado nos ha redimido de todo pecado bendito Dios Dios bendiga a los papás las mamás y Dios bendiga a todos estos niños gloria a Dios 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 el tiempo corre hermano el tiempo corre yo recuerdo que en el 2001 solamente teníamos tres niños nada más y el primer niño que tuvimos hermanos aquí y que esta obra fue Omarcito el hijo de la hermana el nieto de la hermana Anabel él era el único después nacieron otros dos y ahora yo alabo a Dios porque hay hermanos una generación de niños hay hermanos aleluya gloria al Señor una sociedad de niños gloria a Dios aleluya que ellos alaban aleluya al Señor bendito Dios en ellos hay muchos talentos hermano y hay mucho que desarrollar en ellos pero todo depende de usted mamá y de usted papá bendito Dios aleluya y ahí depende todo para que estos niños sean hermanos aleluya gloria a Dios exitosos el día de mañana gloria a Dios quiero invitarles a una lectura que todos la conocemos muy bien pero que tiene un peso grande hermanos en la vida de nosotros los papás y las mamás bendito Dios y es hermanos el texto que encontramos en proverbios 22 6 gloria a Dios aleluya se ha bendecido el nombre del Señor aleluya un texto hermanos tan conocido tan conocido pero que a veces lo pasamos por alto como que no hermanos le damos importancia hermanos a esa palabra hermanos allí que trae un peso grande hermanos en el papá y en la mamá bendito Dios y dice hermanos su palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios gloria a Dios aleluya instruye al niño en su camino aleluya y aun cuando fuera viejo no se aparte del bendito Dios aleluya yo quiero escuchar a todo el pueblo leyendo este versículo quiero escuchar esa voz gloria a Dios léalo en voz en voz fuerte aleluya gloria a Dios puede sentarse gloria a Dios aleluya si la gloria de Dios no estuviera aquí no tuviera valor este culto aquí sin música sin música hermanos por favor si la gloria de Dios cuando sienten esa gloria no estuviera aquí no tuviera valor este culto aquí pero Cristo aquí está él se deja sentir y es la gloria de Dios con nosotros aquí cuando viene la angustia cuando viene la tristeza ahí está mi Jesús ahí está mi Jesús cuando viene la angustia cuando viene la tristeza ahí ahí está mi Jesús ahí está mi Jesús cuando lo siente aleluya instruye al niño en su camino para que cuando ya esté viejo no se aparte de él bendito Dios aleluya bendiga David que está con nosotros David lazo gloria a Dios porque hay más davides David lazo gloria a Dios instruir hermano a este niño no es cosa fácil y no es difícil bendito Dios aleluya porque hermanos la Biblia dice que los niños son herencia de Jehová fruto de alta estima no sé hermanos porque porque es que hermanos cruz el Señor en algunos lugares han habido niños maltratados despreciados por los papás por las mamás pero ellos hermanos dice la Biblia que de los tales es el reino de los cielos bendito Dios aleluya miren miren que gran privilegio tienen estos pequeños hermanos que aunque ellos hagan birrinche hermanos y hagan lo de pero dicen que son de ellos pero hermanos vemos nosotros hermanos que Jesús hermanos cuando gloria al Señor después que lo presentaron lo vemos después hasta que tiene 12 años en el templo de Jerusalén me me imagino hermanos que Jesús cuando después que es presentado gloria al Señor María y José hermanos aleluya ellos hermanos el Señor se tomaban la tarea de estar instruyendo a Jesús y aunque era el Hijo de Dios pero tenía padre adaptivo y tenía madre biológica y ellos hermanos estaban pendientes hermanos con su Hijo Jesús bendito Dios aleluya así como hay madres que son tan pendientes con sus hijas con sus hijos los papás están pendientes con sus hijos con sus hijas gloria al Señor aleluya no los dejen en cualquier parte porque hermanos aleluya el diablo es perverso hermanos el Señor el trabaja fino gloria a Dios aleluya que mire hermanos en los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos entonces dice la Biblia instruye al niño en su camino para que cuando ya esté viejo no se aparte de él bendito Dios aleluya mire la tarea que se da el padre y la madre gloria a Dios aleluya ellos hermanos se interesan gloria a Dios hermano gloria al Señor en emplear el tiempo la energía gloria a Dios aleluya para poder hermano estar al cuidado de ese niño y de esa niña bendito Dios aleluya porque es lógico hermanos que cuando ellos están chiquititos hermanos pues son son traviesos y eso no se le puede quitar a un niñito porque son traviesos hermanos pero que el papá y la mamá están pendientes mire que una mamá o el papá mira que un niño agarra una crayola y se pone a pintar la pared usted cree que el papá no le va a llamar la atención o cree que lo deja que haga su gusto allí no gloria a Dios aleluya está al cuidado de él porque así como respeta hermanos gloria al Señor aleluya bendito Dios como se tiene que respetar a Dios se respeta también este lugar porque esta es la casa del Señor bendito Dios aleluya los niños hermanos ellos hacen hermanos cuantas cosas que a veces hermanos gloria al Señor el papá aunque unos pocos pelos tiene pero te rasca la cabeza de enojado gloria a Dios aleluya dedican hermanos sus energías adoptar hermanos a un niño hermano hermano dentro la sabiduría y amor aleluya alimentándolo y hermano y disciplinándolo para que hermanos aleluya bendito Dios sea hermanos bendito Dios se convierta aleluya en alguien bendito Dios aleluya con hermanos en alguien completamente que va a saber quien es Dios y a quien hay que respetar bendito Dios aleluya ahora si un niño ve hermano que el papá no respeta a Dios tampoco no lo va a respetar a Dios ellos hermano hacen lo que ven que el papá hace y me gusta muchas veces hermano cuando yo y tu hermano que trae al niño hermano y lo hincan ahí aunque no esté orando pero ese niño ahí está hincadito mientras que hay padres que en vez de traer ese niño hermano al altar y que ese niño se hinque allí que ese altar lo dejan hermano que comience a correr este se llama irrespeto mala educación que se le está enseñando al hijo un papá una mamá tienen hermano que el señor la obligación de traer esa niña y ese niño hermano frente al altar hermano ellos hermano tienen que doblar rodillas orando allí con su hijo gloria al señor porque se le está enseñando también a orar pero lo que poco ahora se ve que el papá viene hermanos aleluya y hace su media oracióncita y se va a sentar y su hijo después de que hermano allá hermano el señor aleluya después de que el papá hermano busca a los hijos su hijo a ver dónde anda allá o está metido allá en el baño gloria a Dios aleluya momentos hermanos que podemos nosotros vivir hermano el señor aleluya y ver hermano los descuidos que hay hermano entre el papá y la mamá hacia los niños y ellos necesitan hermano el señor un gran cuido hermano un gran cuidado para que ellos sean instruidos en los caminos del señor la ley mosaica hermano era que hermano el señor el papá y la mamá tendrían que enseñarle a ese hijo gloria al señor hermano a ese niño todos los días en el día y en la noche la palabra de Dios y estas palabras que te mando hoy le dice gloria a Dios aleluya las escribirás aún hasta en los en los corazones de ellos en los postes en las puertas se las repetirás esta palabra se las repetirás al acostarse llegan a levantarse llegan andando por los caminos pero a veces hermano hemos descuidado todo esto en vez de ir enseñando hermano las cosas de Dios con una pelota abrazada llevamos al niño hermano vamos para la cancha con él a correr eso hermano no es instruir a un niño o porque el niño hermano en la tienda le gustó hermano una pistolita y comprame y si no me la compre lloro y lloro y porque no llore le compro la pistola como que el niño manda bendito Dios aleluya eso no es instruir a ese muchacho hermano gloria a Dios aleluya en los caminos de Dios hoy con esto hermano de los teléfonos hermano el señor mire hermano hay padres y padres que tienen pleito todos los días porque hermano no puede tener ese niño sin ese teléfono en la mano como que ella nace con el teléfono allí abrazado así y el papá por dos oírlo llorar y que se tire en el suelo y se devana allí le dice ma pues mono le dice hasta mono le dijo ma le dice callate ya no llores mire nos dejamos mandar de ese niño había una madre que no trataba bien el niño le dijo el diablo y un día hermano ese niño hermano lo encontró la policía en la calle y le dice la policía al niño como te llamas le dice me llamo diablo quien es tu papá soy hijo del diablo y le dice y donde esta tu casa allí vamos vamos a ir a tu casa vamos a hablar con tu mamá porque es que sos hijo del diablo y porque te llaman diablo y fue y lo mandan adelantito al niño hermano y cuando y no te fijó la mamá que iba a la policía detrás y le gritó la mamá y le dice ya venís hijo del diablo ya ves señor policía que soy hijo del diablo hermanos son refranes que hermanos siempre han existido hermanos no es señor aleluya durante toda la creación tanto en el pueblo cristiano como en el pueblo no cristiano pero los que somos cristianos tenemos que saber hermanos educar a nuestro hijo y como vamos a tratarlo como vamos a darle ese trato hermanos a ese hijo hasta para castigarlo usted lo va a agarrar al cinto y solo le va a tardar y dar y dar y no le explica porque lo está castigando pues algunos no agarran ni el cinto sino que hermanos la mano hermanos meten y los guindan de las orejas le pegan grandes jalones de orejas y ahí aparece hermanos el muchacho creciendo todo orejudo con las grandes orejas de tantos jalones de orejas cuantos alaban la presencia de nuestro Dios aleluya y los niños dicen la verdad hermanos si yo les pregunto a cada uno de ellos como te castiga tu papá ellos dicen la versión ellos declaran gloria a Dios aleluya y si no lo castiga no, no me castiga vinieron dos muchachitos aquí hermanos y uno hermanos lo agarran del pelo al otro y le dicen sabe por qué le agarran del pelo a este mi hermano porque porque mi papá no me pega yo quiero que él me pegue y por eso manejarle el pelo a este porque hermanos el diablo pone hermanos espíritus indignados en el muchacho hermanos aleluya bendito Dios hermanos mire el diablo hermanos cruz del Señor se introduce hermanos aleluya hasta en niños para hacerle la guerra al papá aleluya pero estamos tranquilos verdad que si tranquilos aleluya hay un peso grande hermano hay una responsabilidad grande el papá no es solo por ser papá la mamá no es solo por ser mamá gloria a Dios aleluya aunque hermanos acá en los Estados Unidos los hijos hermanos aprenden más hermanos a respetar a la baby que al papá y a la mamá porque que ese niño das hermanos y comienzan a ponerle de chupón en la boca allá van corriendo a dejarlo con la baby pues si porque dice que hay necesidad de trabajar verdad y ahí lo dejan hermanos hay hijos hermanos que al Señor que son ratitos que miren a la mamá o al papá solo la pasan con los baby sin allá y hermanos allá allá lo están no usted no sabe cómo se lo maltratan usted no sabe cómo se lo están hermanos agridiendo allí hermano gloria al Señor por eso que hermanos cuando ese niño está en su casa y en los momentos que usted quiere hermanos castigarlo o corregirlo no le hace caso bendito Dios porque hermanos no hemos tomado el dominio debidamente hermanos aleluya la responsabilidad hermanos que si ese niño esa niña Dios te lo dio padre familia es para que tú lo cuides y lo sepas valorar porque es herencia de Jehová bendito Dios aleluya y hay que estimularlos hermanos en la presencia de nuestro Dios porque hermanos gloria al Señor aleluya hay una gran necedad que se mueve así como se mueve la necedad hermanos en los niños se mueve también en los adultos bendito Dios aleluya pero mire lo que dice proverbios hermanos capítulo 2 15 la necedad ah dice ligada en el corazón de quien del muchacho mas la vara de la corrección dice la alejará de el bendito Dios desde temprana edad desde su niñez desde que hermano está chiquitito desde que está tierno gloria a Dios aleluya no necesitamos hermano esperar porque mira hay padres hermano que dicen es que no sabe nada como que no va a saber hermano dale duro que el cachete a usted como que no va a saber ese niño hermano un señor un berrinche que le va a hacer y todo eso usted tiene que declararle a él hermano que lo que está haciendo es malo porque si no se lo declara usted no ama a ese hijo el padre que castiga a su hijo es porque lo ama y quiere verlo hermanos aleluya un muchacho de esto un muchacho que sirve a Dios un muchacho aleluya que se familiariza en la iglesia y nunca se aparta del señor pero hay tanta hermanos necedad tanta rebeldía tanto capricho gloria a Dios aleluya que a veces hermanos hasta problemas hay en los matrimonios por los hijos a veces el papá quiere ser hermano mano dura y la mamá no hay madres que le puede decir hermano al papá del muchacho cuando el papá lo está castigando hay madres groseras que le dicen no lo castigues si mejor hartátero le dicen ya embelinchada ya enojada esa mujer hablan descomedidamente y aman a Dios y es cristiana viceversa como que también hermano la mujer la mamá ese niño lo agarre como burro hermano va de darle y sin explicarle por qué y el papá se indigna se enoja también y hermano hay pleitos pero Dios no quiere eso hermano tanto la responsabilidad de un papá de una mamá los dos tienen hermano el mismo hermano el mismo deber de poder hermano aleluya trabajar con ese niño con ese muchacho con esa niña gloria al señor aleluya porque usted no sabe qué elemento fuerte hay en esa criatura cuando crece hermano aleluya y nosotros hemos dejado perder la buena semilla cuántos alaban la presencia de nuestro Dios aleluya cuando yo fui pequeño no tuve esta oportunidad mi padre muere apenas tenía yo ocho años no sé qué es caricia de un padre mi madre los abandona se va a canastear para ganarse el pan diario ella sin ver si nosotros comíamos no comíamos y nos dejó abandonados también con unos viejitos hermanos abuelos que ya no se podían ellos ni por sí mismos que hacía su servidor tenía nueve años ya en ese entonces yo esto yo lo he dicho la iglesia ¿sabe cómo yo me hacía las bichitas? pidiendo que me regalaran guayabas para vender vivimos de un policía hermanos allá vivíamos en la zona de Quetzaltepec hermanos me iba y les di al policía regálenme unas dos cañitas porque yo quiero 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 yo tengo dinero no tengo ¿quién me di dinero? y él me decía metete allá niño me decía me cortaba dos cañas así ya llevaba hermanos mi buen cuchillo las pelabas y los cañutitos y los vendía hermano ya tenía yo dinerito los domingos hermanos llevaba hermanos unos grandes pedazos de tripas de red a cangrejear a agarrar cangrejos me agarraba una docena a vender ya tenía dinerito y así me fui manteniendo hasta que hermanos llegué a la edad hermanos de 13 años así compraba mis útiles así compraba yo mis sacapuntas mis borradores mis cuadernos en un pedacito hermano de borrar que mi viejita mi abuelita me había hecho digo esto hermano porque estos niños están en la gloria hermano estos niños desde antes que nazcan estos niños ya el papá la mamá hermano les tiene una buena cuna les tiene hermano aleluya cuantas bolsas de pampere les tiene tantas cosas hermano el cuarto adornado de tantos regalos nacen en la gloria pero los que hemos pasado hermano y así que vemos la mayoría que hemos pasado esos momentos difíciles pero Dios nunca los abandonó Dios ahí estaba con nosotros Dios hermano siempre hermano en los planes de Dios ahí estaba tu vida en los planes de Dios ahí estaba mi vida y por eso te debo que alabarle bendito Dios aleluya los niños gloria a Dios aleluya son hermanos el adorno en la casa usted va hermano por ejemplo a un hogar donde no hay niños hermano eso está silencio como he quedado yo ahorita con mi esposa nada más en la casa y mi hija no hay niños donde se apartó dejó hermano con los niños que hermano me hacían guerra ahí también pero me hacían falta después porque los niños no tienen por qué despreciar a los otros pero no tienen que amarlos y allí hermano pero después quedó eso silencio gloria a Dios Dios es bueno poderoso hermano gloria a Dios aleluya dice la palabra el Señor hermano en proverbios 23 hermanos aleluya 13 y 14 oiga como dice esta palabra por eso usted como papá y mamá tenemos que obedecer a Dios por medio de esta palabra para poder ver a estos niños hermanos el día de mañana unos buenos muchachos hermanos aleluya entregados a Dios y que dos se aparten de los caminos del Señor aleluya no rehúses corregir dice aleluya al muchacho porque si lo castigas hermano con vara dice no morirá bendito Dios aleluya lo castigará dice con vara y dice y librará su alba del seol oiga hermano según las encuestas hermanos y todas las estadísticas hermanos que han pasado en los tiempos hermanos tanto como en mi país como en otros países violentos hermanos el Señor aleluya hermanos el diablo lo que ha arrollado más es a la juventud se ha llevado a los jóvenes en temprana edad los ha matado bendito Dios aleluya pero alabamos a Dios que te debo aquí una generación que alaba a Dios hermanos aleluya bendito Dios por eso hermanos cuando se celebra este día de culto de Dillo hermanos los papás pues tienen que estar contentos la mamá tiene que estar contentos aleluya porque tienen esta oportunidad de ver a nuestros hijos hermanos alabar a Dios mira y tenemos la hermana acá tiene sus niñas esa mujer ha pasado momentos difíciles hermanos más en su situación pero hay tan que va adelante hermanos cuidándolos en la presencia de Dios y cuando oye una niña de estas hermanos cantar hermanos delante de Dios y toda la congregación cantando con ellos hermanos esto trae un alegrillo gran gozo es un talento gloria al Señor aleluya disfrutar un hijo escucharlo cantar que ese es el deseo de nosotros los padres que nuestros hijos alaben a Dios velos alabar a Dios porque es triste que un papá o una mamá tenga en el culto y sus hijos por allá por otros rumbo haciendo cosas indebidas gloria a Dios aleluya eso es tristeza pero estar con su hijo en el culto en la casa del Señor padre y madre nunca deje a su hijo nunca deje a su hija con nadie no lo deje allá solo tráigaselo en la casa del Señor y aquí él va a crecer aleluya como creció aleluya Samuel en la casa del Señor con gracia y sabiduría sirpiéndole a Jehová Dios de los ejércitos pero dice no rehúse sin castigarlo como que no sienta lástima hermano hay padre que dice es que yo lloro la par de mi niño cuando yo lo castigo siento lástima no no le sienta lástima pero hermano castíguelo con hechos con algo que le haya hecho no se va a castigar de por justo es por los hechos gloria a Dios aleluya porque si lo castigas hermano gloria señor aleluya dice hermano que si lo castigas con la vara cala la vara la palabra de Dios dice hermano que no morirá bendito Dios aleluya sino que dice que vivirá bendito ¿por qué? porque ha salvado su alma del Seol bendito Dios ese niño hermano aleluya desde que Dios te lo ha dado tú eres responsable de que él vaya caminando contigo hasta que lleguemos al reino celestial bendito Dios aleluya todos los papás necesitamos y deseamos que nuestros hijos vayan con nosotros al reino celestial bendito Dios aleluya pero hermanos eso te requiere una decisión completamente aleluya tiempo tu hijo llega de la escuela aunque por muy cansado que estés papá dale tiempo a tu hijo nunca le digas andate por allá déjame descansar no porque lo estás despreciando abrázalo aunque vayas todos quebrados hermano cansado abrázalo y dile cómo te fue en la escuela mi hijo quiere que me siente contigo hacer la tarea ellos se sienten estimados se sienten contentos cuando hermanos nosotros los apreciamos hermanos ellos más se les abre la memoria le pueden interés al estudio le pueden interés hermanos al cariño suyo le pueden interés hermanos estar también en la casa del Señor Dios hermanos hermanos requiere que el papá y la mamá hermanos aleluya conscientemente hermanos llevar a su hijo hermanos al conocimiento de Dios para que hermanos ellos conozcan al Dios que nosotros adoramos gloria a Dios aleluya cuántos castigan a sus hijos pocos aleluya bendito Dios yo conocí a un gran amigo mí yo no era él decía que era un poco cristiano pero de cristiano no llegaba ni a primo creo yo contento se ponía cuando su hijo hermano y esto pasó en San Esprim aquí cerca el niño tenía hermanos siete años y llegaba a la casa con una subicicletita y le decía el papá ¿qué trajo eso? el río la trajo y allí esa creciente esa agua la trajo y allí la había trabada en esos charralitos y me la traje la limpié y aquí la traigo qué bendición hijo le dice pues chala y ponela en el porche a los días hermano otra bicicleta mira qué suerte tenés muchachos le dice ya tenés tus bicicletas a los días no fue bicicleta hermano llevó un carrito de los que cargan los manieres de los apartamentos manejando el carrito del cipote y eso le dice me lo regalaron por allí mira tenés suerte 14 años tenía más o menos hermano Anabel 14 años Wilito cuando le quitaron la vida no hubo un padre o una madre que lo instruyera que le enseñara ellos decían que conocían de Dios pero todos le dejaban pasar al muchacho bien niñito 14 años lo mataron a balazos por andar robando por andar agarrando lo que no era él de él gloria a Dios aleluya un padre sabio inmediatamente le hubiera dicho vamos andase llave donde le encontraste y comienza a investigar y investigar al papá aleluya y sacarle la verdad de donde la había sustraído y volviela nuevamente allí para que ese niño hermano no volviera a ser lo que estaba haciendo gloria a Dios aleluya 14 años Wilito murió bendito Dios aleluya la Biblia dice hermanos en proverbios capítulo 13 24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo aleluya más aquel que Dios que lo envía de que lo cuida desde su temprana edad aleluya y lo corrige este padre hermano no será avergonzado hay hijos que avergüenzan a su papá por lo que la Biblia dice hijo no dice verdad o dice escucha la corrupción de tu padre porque dice que el hijo necio es tristeza para sus padres bendito Dios aleluya porque cuando la corrección se deja de ese muchacho hermano señor aleluya si no lo vemos bajo la tumba lo vemos en las cárceles gloria a Dios aleluya porque les dejamos pasar desde temprana edad todo lo que ellos han venido haciendo bendito Dios el asunto va creciendo aquellas mañas van creciendo gloria a Dios aleluya hay una palabra hermano gloria señor también en Efesios aleluya capítulo 6 que dice padres bueno vamos conmigo a esa capítulo 6 1 de Efesios gloria a Dios aleluya y mire lo que dice aquí la palabra del Señor bendito Dios aleluya se ha bendecido el nombre del Señor Efesios capítulo 6 gloria a Dios aleluya como el padre muchas veces desespera hermanos a nuestros hijos bendito Dios aleluya hijo obedecer en el Señor a vuestros padres a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es primer mandamiento con que hermano con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra vosotros padres dicen no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y abodestación del Señor bendito Dios aleluya hoy hermanos dice criarlos en disciplina bendito sea el nombre del Señor aleluya porque hermanos si el hijo no se castiga hermano más tarde va a ser un problema para el papá y la mamá va a ser una vergüenza mire hay papá y mamá que a veces no visitan hermano a un familiar porque dice que ellos no soportan a sus hijos y no pueden ir ellos solos y no llevan sus hijos a ese hogar porque hermano van a desbaratarlo así como desbaratan el lugar donde viven así quieren desbaratar otro hay niños hermanos del Señor que como no tienen educación es llegado a un lugar donde usted los lleva lo primero que hacen es que hermanos abren la nevera ajena para buscar sus soditas sus fresquitos ahí y el papá mira y no le dice nada gloria a Dios cuando que ellos solamente tienen el derecho de abrir la nevera en su casa nada más no en casa ajena porque la casa ajena se respeta bendito Dios cuántos alaba la gloria del Padre bendito Dios aleluya proverbio 10 hermanos uno dice el hijo sabio alegra al Padre pero el hijo necio es tristeza de su madre aquí hermanos gloria del Señor aleluya hermanos declara padre y madre ambos padres hermanos sienten hermanos tanto hermanos la hermanos el Señor la alegría de su hijo de su hija como hermanos aleluya como también hermanos la pena a hermanos a atribuir hermanos aquí hermanos la alegría ambos hermanos padre y madre hermanos aleluya pero muchas veces la tristeza invade al padre y a la madre por la mala educación de ese niño y de esa niña bendito Dios aleluya es una alegría cuando usted como papá y mamá llegan a un lugar y le dice a su hijo siéntate allí mi hijo no te vayas a mover y ese niño allí se siente y no se mueve porque está bien enseñado pero si usted no le ha enseñado desde que llega a otro lugar comienza a brincar en los sofás hermano y correr y se avienta y se avienta hermano y el papá y mamá no tienen gusto hermano visitar ese hogar porque hermanos causan vergüenza hermano tener esos niños corre, corre bendito Dios ¿por qué? porque no están bien educados gloria a Dios aleluya la educación hermanos es hermano cuanto antes hermano antes de ver al muchacho en un sufrimiento hay padres que provocan haga ir a nuestros hijos los desesperan porque pasan los padres todos aburridos y apenas hermano el hijo le comete una media cosita de falta lo agarra como que fuera animal y ese hijo y ese hijo es ahí que hermano crece con resentimiento contra el papá y la mamá desean tener ya 18 años y no estar en la casa e irse hermanos lejos a otro lugar pero no quieren estar con papá ni con mamá porque ellos no se los han sabido ganar conocí yo a un hermano que tuvo que matarse el mismo en su ira castigó a su hijo y esto hermano aconteció en el salvador porque no agarró el cincho sino que agarró hermano un gran chiquionote los que somos del salvador conocemos el chupamiel chupamiel hermano es una parra hermano que son unos chirriones hermano pero son de esos talludos que no tan fácil se quiebran y agarró hermano un gran chiquionote así y cuando dijo dale con ese con ese asunto de chupamiel el niño hermano en la desesperación en la prisión metió la mano derecha y le cayó hermano el leñato en la mano le quebró la manita donde vio que él estaba hermanos poniendo moradita se lo llevó al hospital en el hospital lo investigaron a este niño y le dice el niño como fue que te pasó esto mi padre me castigó y yo metí mi manita y en la mano me cayó el garrote que él tenía en la mano y le dice gloria al señor vamos a esperar que venga tu papá para hablar con él llega el papá no estaba la enfermera y el muchacho hermanos con la manita quebrada desecha esta parte porque hermano los niños de aquí son débiles es como que llega un niño hermano así de malas pulgas y lo agarra de la manita y lo guinde así le quiebra la mano rápido y entonces le dijo el niño al papá papá le dice con esta mi manita con que yo te iba a ayudar le dice cuando estuviera grande le dice para ganarme la vida contigo es la que me quebraste le dice tu ira hoy le dice no te vayas porque van a platicar contigo sobre los hechos que has hecho conmigo no esperó este hombre el papá este niño no esperó se fue desesperado con las palabras que le dijo su hijo y con la medaza que había ya sobre él sobre la ley este hombre se fue hermano a despeñascarse por otro lugar porque no pudo contener la ira para poder castigar a su hijo a veces hermano nosotros nuestros padres tenemos que castigar a nuestro hijo dice con amonestación con cariño con amor es más hermano muchas veces es mejor que cuando usted va a castigar a su hijo castíguelo riéndose usted hombre riéndose siéntelo allí y le dice mire esto que has hecho no me gusta y es por eso que te voy a pegar dos cintacitos buenos en tus nalguitas gloria al señor y él ya sabe porque lo va a castigar pero lo castiga hermanos él contento hermanos para que no lo vuelva a hacer no lo agarra con aquella ira no lo agarra con aquello no hermanos porque dice que tú hay que desesperarlos hay que hermanos aleluya dice hermanos aleluya gloria al señor crearlos hermanos en disciplina en buena amonestación en el señor para que ellos hermanos crezcan con ese amor al papá y a la mamá gloria a Dios yo les decía a mis hijos a quien quieren más ustedes a tu mamá o a mí pues a los dos gloria a Dios aleluya yo pasé ya hermanos en esos lugares donde mis hijos hermanos daban lata una vez hermanos en el bebedero en el salvador me quebraron hermanos un florero tan bonito de esta tira de grande y todos hermanos allí se subió a la plataforma Tony estaba hermanos gloria a Dios aleluya allá que caminaba y hermanos el otro gateaba no besito y cuando Tony se sube a la plataforma corriendo hermanos al señor y hermanos y comienza a brincar le da vuelta y lo quebró y un diácono hermano que tenía un grande picotote hasta colochos así le temblaban de enojado porque el florero lo había quebrado mi niño y yo le dije al diácono mire no se enojen mañana tenemos un florero mejor que ese gloria a Dios aleluya para que hermano guardar ira para que guardar enojo hermanos si esto hermano el enojo y la ira es contra Dios es contra Dios aleluya bendito Dios aleluya los niños hermanos así son por lo que siguen al principio hermanos los niños son traviesos y quien va a decir que mi niño no es travieso todos los niños hermanos hermanos nosotros fuimos niños fuimos traviesos y tenemos que reconocer hermanos aleluya hoy que nosotros somos viejos y nuestros niños hermanos hermanos conviendan hermanos a reproducirse gloria al señor hermanos tenemos que aguantarlos hay que tener mucha paciencia y criarlos hermanos aleluya en la enseñanza conforme a la palabra hermanos en el señor para que cuando ya estén viejos no se aparten de estos cabitos porque son ellos los que van a estar predicando esta palabra del señor bendito Dios aleluya vamos a ir terminando con este texto que tenemos aquí en proverbios 15-20 aleluya gloria al señor mire como dice esta palabra el hijo sabio alegra al padre mas el hombre necio menosprecia a su madre proverbio 7-1 dice hijo millo guarda mis razones y aleluya y atesora contigo mis mandamientos gloria a Dios aleluya proverbios 2-1 dice bendito Dios aleluya que tiene hermanos aleluya bendito Dios consejos hermanos aleluya hermanos a toda la juventud desde niños desde chiquititos hermanos instruirlos en los caminos del señor o sea que hermanos gloria al señor nuestros hijos nuestros hijos hermanos son regalos de Dios a poco usted cuando un niño se le muere usted no lo llora y le hace falta pero hay padres que dicen ya no aguanto este cipote pues aguántalo porque él no tiene culpa de venir a este mundo tiene que aguantarlo tiene que serle frente a todas las esferas que la vida trae y mantenernos hermanos en pie delante del señor el tiempo corre el tiempo pasa los niños hoy los vemos pequeños vallada los vemos a ver grandes hermanos gloria al señor niños que acaban de nacer y de repente los vemos ya corriendo hermanos aleluya el tiempo va corriendo aquí en esta iglesia he visto hermanos niños nacer y crecer y que son adolescentes y otros ya adultos y otros hasta con hijos ya 23 años la obra he visto hermanos niños nacer y crecer aleluya y por eso digo hermanos que dios tiene poder para sostener a ese papá a esa papá gloria a dios aleluya va cuando son gemelos va hermano Nelson gloria al señor imagina que dolor no puede sentir hermano Nelson cuando a sus niños se le quebró el bracito ese hombre podía sentir su corazón hermano pulsadas fuertes dolor que no va a sentir hermano cualquier cosa que a un niño le pase como no va a sentir uno de papá ese dolor en el corazón cuando mi hijo donde lo llevaron hermano ya casi muriéndose en un accidente que tuvo hermano yo agarré un bus directo desde San Salvador a Son Sonate yo le decía al motorista métetele la pata porque quiero llegar rápido al hospital allá tenían a mi hijo hospitalizado rajado de la frente lo llevaron casi en medio moribundo desde el accidente pues yo le dije al señor señor déjamelo señor déjamelo por favor señor yo lo necesito quiero verlo crecer quiero que esté conmigo y me lo dejó la Biblia habla hermano del padre que hermano es consentido con su hijo y muchas veces hermano somos consentidos para bien pero a veces somos consentidos para mal hay padres que es consentido para con su hijo para mal y hay padres que es consentido con su hijo para bien bendito Dios aleluya pero Dios hermanos requiere que nosotros hermanos como padres y madres mantengamos nuestros hijos hermanos a lo mejor de lo mejor sirviendo fervientemente al señor hermanos y que todos juntos estemos unidos aquí hijo papá mamá sirviendo a nuestro Dios porque esta es ordenanza de nuestro Dios que Dios me lo bendiga sigamos adelante y mi hermano que sigue con nosotros hermanos aleluya para hacer lo demás que falta bendito sea el nombre del señor aleluya quien va a pasar hermano el niño amén pasa yo gloria a Dios aleluya ahora vamos a orar para la ofrenda y el desfile padre te damos gracias señor por tu palabra te pido señor que seas bendiciendo en la vida de mi hermano pastor que lo sigas usando grandemente señor amado mira en tu palabra así mismo señor te damos gracias por tu ofrenda señor por los diezmos señor que en esta tarde van a ser señor depositados toca los corazones padre amado tu palabra dice no con tristeza señor amado sino que tu miras al dador alegre padre amado glorificate y bendice señor a cada uno de mis hermanos que si alguno padre amado mira señor que abras tu que seas supliendo señor en su trabajo bendice su familia gracias padre amado por el sustento de cada día señor amado en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu amén y amén que yo nos diga hermanos pónganse de pie mientras los hermanos pasan por ahí nosotros entrenamos unos coros amén para ellos Jehová está en su templo alábale que él vive Jehová está en su templo alábale que él vive alábale 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 que él vive alábale 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 que él vive no hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu y esta iglesia se moverá y esta iglesia se moverá y esta iglesia se moverá más con su santo espíritu y esta iglesia se va de esa tierra porque aquí no está su mansión volaremos con gozo a los cielos donde mora Jesús mi Señor volaremos con gozo a los cielos donde mora Jesús mi Señor Dios le bendiga a mis hermanos músicos y mis hermanos mujeres ahora le doy tiempo a mi hermana Cecilia que traiga el desfile Dios le bendiga yo le bendiga a mis hermanos hermanas que viven a su nombre así que voy a pasar los niños que va a pasar el desfilar voy a cantar unos coros que dice Jesús yo te amo Jesús Dios te amo Jesús Dios te amo Jesús Dios te amo a ti porque tú me has sanado porque tú me has salvado Jesús Dios te amo a ti Jesús Dios te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti porque tú me has sanado porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Dios le bendiga hermanos y hermanas mi texto se encuentra por ver Dios 22 6 destruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartara de él yo le bendiga amores hermanos y hermanas y hermanas gozadas gozadas por Dios Dios le bendiga mi texto es Dios le bendiga hermanos y hermanas mi texto está en salmos 90 capítulo 1 y dice así mi señor tú nos has sido refugio de generación en general Dios le bendiga hermanos y hermanas mi texto mi texto mi texto se encuentra en robertios 8 9 hoy hijo mío en la presión de tu padre y no te expreses la presión de tu madre porque a todos te traes se da en tu cabeza y te llevas y te expreses aleluya se le bendiga hermanos mi texto se encuentra en salmos 23 y igual en pasos y nada el fantasma Dios le bendiga hermanos mi texto se encuentra en romanos amén hermanos Dios le bendiga mi texto está en deuteronomio 6 y y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre mi corazón Dios le bendiga hermanos quien vive a su nombre y a su pueblo mi texto es Marcos 9 23 Jesús le dijo si puedes creer a que creer todo es posible amén amén Dios le bendiga hermanos quien vive a su nombre mi texto es Génesis 1 1 en el aleluya aleluya ya se vendió hermanos hermanos que vive y a su nombre le puedo le dios amén voy a decir mi texto que está en jepreos 12 12 12 12 se pide la paz con todos y a satirar sin cual nadie esperara al Señor Dios le bendiga hermanos hermanas que viven a su nombre así que voy a decir mi texto que dice en salmo 18 1 te llamo Joá fortaleza mía ya me diga hermanos quien vive y a su nombre y el pueblo mi texto está en segunda de ti Mateos 4 5 pero tú se sobre en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio amén Dios se bendiga hermanos y hermanas quien vive a su nombre y el pueblo mi texto se encuentra en el salmo 78 7 a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios Dios le bendiga hermanos y hermanas mi texto se encuentra en testimonio 66 y estas palabras que yo te mando hoy y te darán sobre tu corazón mi texto se encuentra en filipeses 4 3 todo lo que yo que yo lo bendiga hermanos mi texto se encuentra en salmo 121 alzar mis ojos a los montes donde viene tu socorro y socorro viene Jehová que hizo los cielos y la tierra amén amén Dios le bendiga hermanos hermanos mi texto es salmos 64 bien aventurado aunque tú escogieras y trajeras a ti para que vives en tu sangre y seremos asciados del bien de tu casa de tu santo templo aleluya dios le bendiga hermanos mi texto está en Efesios 5 8 porque en otro tiempo eras tinieblas más ahora sois luz en el señor anda como hijos de luz amén amén así que voy a dejar los niños que pasaran sus cientos y voy a cantar un corito que dice en mi corazón en mi corazón a banderas y amor banderas y amor banderas y amor en mi corazón a banderas y amor porque Cristo vive en mí hasta de alas arriba que todos vean que todos vean hasta allá y hasta arriba que todos vean porque Cristo va vive en mí amén Dios le bendiga a mi hermana que traiga el desfile ahora entramos a los tiempos especiales y le doy tiempo a mi hermana Zoe Dios Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermanos una vez más amén amén Vamos a cantar una alabanza, se puede poner de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza, se puede poner de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza, se puede poner de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza, se puede poner de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza, se puede poner de pie. Su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Me llena con su poder, solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes, la vida un rey. Más allá de las estrellas, la luna y las estrellas. Más allá de las nubes, la vida un rey. Más allá de las nubes, la vida un rey. Más allá de las nubes, la vida un rey. Más allá de las nubes, la vida un rey. Más allá de las nubes, la vida un rey. Dios te bendiga a mi hermana Gloria a Dios Dios te bendiga verdad a todos estos niños antes de despedir este culto quiero que toda la iglesia hermano oremos por todos estos niños amén Gloria a Dios pueden pasar los niños acá todos las niñas y toda la iglesia hermanos con su mano derecha hacia ellos poniéndolos en las manos del Señor que permanezcan así como están sirviendo a Dios creciendo en porte y creciendo en sabiduría Padre buen Dios que estás en gloria Padre eterno mira Señor podemos Señor Jesús la vida para de estos niños de estas niñas Señor Jesús que han presentado Padre eterno Aleluya 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 pueden pasar más niños Aleluya niños que tengan ahí puedan pasar Aleluya Padre eterno te pedimos Padre eterno que esta creación Padre mío estos niños Señor que tú Padre eterno pongas tu mano divina tu mano poderosa sobre ellos Dios mío eterno poderoso y que sea usted Señor dándole inteligencia sabiduría Padre eterno que ellos Padre eterno permanezcan Dios mío eterno poderoso en tu gracia en tu poder Dios mío eterno Santo Aleluya Aleluya Padre tu palabra dice Padre que herencia de Jehová sobre estos niños Padre eterno fruto de alta estima Padre están en tus manos que usted Señor guarde de ellos en las escuelas Padre no permitas que el diablo Señor vaya a enredarle sus mentes Dios mío que sea usted Señor oh Padre eterno guardando de ellos Padre en el nombre poderoso tuyo Padre pone tu mano divina tu mano poderosa Padre bendice los papás las mamás de tus niños Señor oh Padre eterno poderoso haga en ellos paciencia Dios mío eterno para poder trabajar con tus hijos en el hogar Dios mío Dios eterno poderoso sea usted Padre eterno bendiciendo para la vida de estos niños Señor que crezcan Padre eterno en porte y espiritualmente Señor en el nombre poderoso tuyo Padre y cualquier enfermedad que quiera Señor agobiar su vida no permitas Padre pone usted Señor un vallado de ángeles para la vida de estos niños Señor Jesús y protege a los padres en el nombre poderoso tuyo Cristo de la gloria bendito sea tu nombre Padre oh Padre eterno donde quiera que ellos Señor encuentren con sus papás Señor sea usted Señor guardándolos Padre eterno protegiéndolos Padre en el nombre poderoso tuyo Padre eterno gracias te damos Señor gracias Espíritu Santo aleluya gracias Señor bendito Dios aleluya gloria a Cristo damos gracias a nuestro Dios por este culto hermanos que hemos presentado a Dios con toda esta sociedad de niños gloria a Dios aleluya siempre hermanos hay que orar por ellos gloria a Dios a mantener los hermanos bajo esa cobertura divina de nuestro Dios aleluya para que así hermanos se mantengan gloria a Dios aleluya bendito Dios creyendo siempre que existe un Dios poderoso bendito Dios aleluya ya está contento aleluya ven vamos a darle gracias a nuestro Dios Padre buen Dios que estás en gloria venimos Señor Jesús delante de tu presencia Padre Villo dándote Señor infinitamente gracias por este culto Señor que hemos presentado Señor ante tu presencia Padre Villo esta sociedad señores estos tillos Padre bendite a mis hermanas a mis hermanos Dios mío santo poderoso sea tu gracia divina Padre sobre tu pueblo Señor amado Señor Jesús y así Padre nos mantengamos todos unánime en armonía sirviendo Padre eterno poderoso oh Padre eterno haciendo la obra Dios mío que tú has mandado que hagamos en el nombre poderoso tuyo Cristo de la gloria bendito sea tu nombre Padre gracias te damos Señor oh Padre mío que tu palabra Señor haya quedado Señor en nuestros corazones para poder Señor seguir caminando creyendo Padre que tú eres el dueño de todo Señor de toda vida de toda alma pero alma que pecare esa morirá ahora Señor despiados en paz en amor y en santidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén aleluya gloria al Señor gloria a Cristo vamos a cantar el corinto hermanos el culto ha terminado aleluya el culto ha terminado llego gracias a Dios y al Espíritu Santo lo guíe con tu amor despide los empatos para salir de aquí y limpia los caminos para llegar feliz el culto ha terminado llego gracias a Dios y al Espíritu Santo lo guíe con tu amor despide los empatos para salir de aquí y limpia los caminos para llegar feliz y el pueblo de Dios dice hey